Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, y la profecía, ya los Simpsons lo avisaron, vamos a intentar hacer un vídeo que se entienda, que se entienda, porque cada vez que tocamos estos temas parece que hay malos entendidos siempre, malos rollos y discusiones y más. Lo primero, ¿quién es Mr. Luis? Mr. Luis es un jugador de Clash of Clans, que lleva cuatro años jugando a Clash of Clans, que actualmente pues le gusta jugar, le gusta jugar a guerras, le gusta jugar a copas, cuatro años de experiencia me avalan, no con ello significo que soy mejor o peor, significa que ya realmente llevo y he visto muchísimo en este juego, ¿vale? Por eso, desde la experiencia voy a hablar. Hoy, Supercell ha hecho, pues ha cumplido sus amenazas y ha empezado a banear clanes por 14 días, clanes como Exclusive Empire, como Hybrid Legend, como Ecuador, por ejemplo, y muchos, 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 muchos otros han sido baneados, pues esta mañana. También ha habido Hybrid Top, perdón, he dicho Hybrid Legend, Hybrid Top. También ha habido otra nueva oleada de baneos permanentes a cuentas. Incluso, y en esta vez, en esta ocasión, Supercell ha baneado, y doy fe de ello, a alguna cuenta que no usaba MOV, ¿vale? Pero bueno, eso es otro. Además, como dicen ellos, las suspensiones de clanes de guerra no son negociables y las suspensiones por los baneos permanentes también, según ellos, no son negociables, con lo cual realmente no vale. Bien, estábamos esperando que esto ocurriera. Sabíamos que esto iba a ocurrir, ya lo habían dicho que iba a ocurrir, y todos los clanes que han sido baneados, han sido baneados los jugadores del clan. ¿Esto qué significa? Que no van a poder hacer guerra fuera del clan, y que están única y exclusivamente, pues, para jugar en los próximos 14 días a farmeo o a copas. Bien. Llevo cuatro años jugando esto, y a día de hoy, y hoy, bueno, y soy, un jugador fair play, no uso MOV. Pero estoy muy, muy preocupado, porque esto realmente se muere. En estos cuatro años, si yo miro, echo la vista atrás, dos años o un año y medio, veo que realmente hay miles, miles, miles y miles de jugadores que han dejado el juego. El problema es que no hay algo novedoso, algo nuevo, algo grande, que haga que miles y miles y miles y miles de jugadores todos los días se enganchen al juego. Es decir, está saliendo más gente de la que está entrando, y está saliendo gente que llevaba muchísimo tiempo y que salía a jugar de esto. ¿Por qué? Pues, hombre, Luis, es que un juego realmente tiene un ciclo correcto, totalmente normal. Pero es que realmente Supercell también debería de cuidar un poquito a la comunidad y no lo está haciendo. Voy a intentar hablar desde un término medio. No me acuséis ni de fair play ni de MOV, porque no. Porque al final realmente la experiencia, y esto es real, señores, esto es así. Mira, yo cuando empecé a jugar a esto, realmente tú entrabas en el chat global, en el chat general del clan, perdón, en el chat general, y la máxima discusión era, ¡ah! ¡Gemero, gemero, gemero! Ya, ya, chicos, esto es un negocio. Si nadie paga gemas, a Supercell no le interesa esto, porque esto es un negocio. Y cualquier negocio es para ganar dinero. Es decir, tú que juegas gratis o que juegas a farmear, que está muy bien y es lícito, porque esto es un juego libre al descargarlo, es libre, lo único que si quieres acelerar tiempos o acelerar o coger recursos, tienes que pagar, pero si no quieres, no tienes por qué. Esto que para ti es libre, se alimenta de otros que lo están pagando, ¿vale? Por eso es unos que pagan para que jueguen otros. Pero que es normal, que está muy bien y que es así. Y así es, es decir, que quiere acelerar tiempos, acelera con gemas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que es que al salir miles y miles y miles de jugadores, o bien porque están siendo baneados, o bien porque están siendo baneados injustamente, o bien porque dejan de jugar. Hace poco, un clan entero, Dark Paraguay, dijo que se retiraba, que no sabían ser Fair Place, que ellos le gustaban jugar con mod, que su juego era realmente estar probando aldeas y que lo dejaban. Entonces, bueno, se han cansado, se van. Pues oye, es lícito también, es normal que después de un tiempo se cambien, uno se agote y lo deje. El problema es que no está entrando gente para, digamos que, sustituir hasta otra gente. ¿Vale? Con lo cual, realmente, a día de hoy, el Clash of Clans está teniendo una hemorragia de jugadores que se están yendo, que están siendo baneados, que están a disgusto con las maneras de jugar ahora mismo. Que realmente está haciendo que Clash of Clans carezca ahora mismo de muchos jugadores buenos y que esté herido de muerte. A día de hoy esté herido de muerte. Os voy a hacer una comparación con otro juego de Supercell. Supercell, Clash Royale. Supercell de Clash Royale está haciendo torneos con 100.000 euros en premios para los ganadores. Clash of Clans, nada. Suspendieron incluso una Clash con hace poco. No están metiendo cosas. La última actualización, más defensas, más nuevas tropas. Así puedes encuadrar, que está muy bien, una guerra vistosa. Algo más, torneos. Metan dinero, metan recursos. Ya, Luis, pero es que a lo mejor lo quieren meter, pero es que como están con el mod, por favor, no se engañen. El mod nunca va a acabar. Siempre va a haber una manera de burlar las leyes. ¿Que está correcto o incorrecto? Vale, está incorrecto. Son las normas de Supercell y hay que cumplirlas. Pero a lo mejor Supercell lo que tiene es que darle la vuelta y decir, vamos a ver, me estoy cargando a miles y miles y miles y miles de jugadores que me demandan un simulador. Por otro lado, tengo a miles y miles y millones de jugadores que quieren jugar Fair Play, pero que a lo mejor no les importa tener un simulador. Y ahora me vendrán, sí, es un simulador mal. ¿Por qué no? Un modo nuevo de juego, simular. Si todo el mundo puede simular, si está regulado por Supercell el poder simular, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de legal? ¿No? Digo yo, se acabaron los baneos, a lo mejor vuelven, la gente, no baneada, pero a lo mejor vuelve la gente que ha dejado, no se tienen que ir a Era of War a jugar, ¿no? Meten dinero para adelantar tropas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué somos tan egoístas? No, es que queremos un Fair Play, ¿vale? Fair Play, pero es que el Fair Play, al final, se cansa, se agota, todos los días lo mismo, guerra, 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 pues lo dejo. El mod, igual, guerra, guerra, lo dejo. Pero bueno, tener un aliciente. Señores, esto no es un debate sobre el mod o el no mod, sobre si tienen que banear o no banear. Entiendo que al final, ahora mismo, las reglas del juego son las que son y el árbitro decide expulsar a quien quiera expulsar. Correcto, es un negocio, están en todo su derecho, son sus aldeas, lo han dejado claro. Pero es que esto se muere y Supercell no está haciendo nada por ello. Clash Royale está metiendo millones y millones de euros para actualizaciones, para torneos, para premios y en Clash of Clans queremos, queremos también, ¿no? ¿O no? Pero es que esto da igual que seas Fair Play o Modern, da igual. Tú, Fair Play, ¿no quieres un torneo de Clash of Clans donde haya dinero en metálico para el ganador? ¿Y tú, Modern? Mira, estamos de acuerdo en algo. Vale, Pues venga, no, ya, pero es que siempre va a existir, que no hace falta tener un TH3 dentro de un clan para que exista el mod. Yo no lo sé, me lo han contado, ¿vale? A lo mejor en comentarios se puede leer cómo. Yo no lo voy a decir aquí. No quiero exponer mi canal a los caprichos de 4. Aunque esto sea libertad de expresión, pero bueno, es un juego. ¿Vale? Entonces, esto es así. La realidad es que hay miles y miles y miles de jugadores que se van. ¿Vale? Como para que esto no quede súper aburrido, os voy a poner unas repeticiones ahí atrás. Porque nada, es que no me interesa lo que estás diciendo, eh... Crack. ¿Vale? Pues no pasa nada, chicos. Os pongo aquí una repe y veis que al final realmente a día de hoy lo que está demandando la gente es esto, es soluciones. ¿Se trata de que realmente Supercell tiene algo previsto para un futuro corto? Pues ya va siendo hora de que lo hagan. Porque llevamos meses viendo cómo jugadores y jugadores y jugadores están abandonando el juego y los están expulsando. Decirnos vuestros clanes a hablar con la comunidad. La comunidad necesita explicación o necesita saber qué hay en un futuro de Supercell y no lo estamos teniendo. Somos los que pagamos este juego. Somos el consumidor. Yo como consumidor y como persona que pago o que compro gemas necesito o exijo una proyección saber qué hay o qué va a pasar en el futuro con este juego. Si es que ya lo han abandonado o es que hay algo y si hay algo qué planes son y en qué tiempo para realmente poder saber y realmente que la gente pueda decir bueno voy a esperar en vez de abandonar este juego que me parece ya aburrido que ya tengo la aldea máxima ya he farmeado todo por mucho que me pongas actualizaciones al final farmear uno cansa al final subir copas cansa. Fijaros ahora mismo llegar a 5000 copas está regalado. Ahora mismo llegar al top del mundo solamente es cuestión de tiempo ahora además hay muchísima gente que comparte aldeas con lo cual es muy fácil estar ahí arriba. ¿Vale? Entonces algo está cambiando algo está cambiando Supercell dinoslo dinos qué vais a hacer para realmente el hacer que no miles y miles y miles y miles y miles de jugadores estén saliendo con todos los días del juego. A lo mejor tendrás que darte por vencido por qué no un simulador para todos jugar algo reglado algo realmente que guste a la comunidad al igual que nos ha gustado la cosa de las guerras cuando hace dos años la metisteis o a lo mejor o lo mismo que nos ha gustado todos hemos coincidido que nos gusta que se pueda emparejar guerras amistosas por qué no un simulador un modo nuevo de juego vale que esto lleva cuatro años que a lo mejor ya habéis exprimido todo lo que tenéis que exprimir y ahora el futuro está en Clash Royale correcto pero es que aquí hay millones todavía de jugadores que queremos jugar a esto que nos gusta el Clash of Clans y que queremos que seguáis desarrollándolo y seguir metiendo cosas nuevas meternos torneos pagados hacer algo una liga de una liga algo algo nuevo arreglar la nube a los coperos los coperos los coperos se van porque están hasta los de estar horas y horas mirando una pantalla en blanco y para jugar ahora tienen que compartir aldea entre dos o tres para poder progresar en el juego vale fijaros en el ranking top 200 si alguien ha sido copero alguna vez habrá visto a gente de Megampire de Megasia y más gente muy conocida ya no existen ya no están lo han dejado ahora ya no existe ahora la gente que está arriba es toda nueva gente de la nueva oleada o de la última oleada donde todo es mucho más fácil o más cómodo que hace dos años o tres años en copas ha cambiado la gente al final llega y dice voy a estar tres horas mirando una pantalla en blanco esto no es un juego solucionenlo denos soluciones a las cosas no están haciendo nada vamos a dejar suspendemos la ClashCon para centrarnos en las mejoras de los juegos donde están una torre de bombarderos un Tesla un nivel más alto eso no es una mejora podéis ahora cuadrar desafíos en guerra vale eso es una mejora dame algo más majete porque al final eso realmente se queda corto y dan o decirnos algo ya darnos alguna pista o decirnos que vais o en que estáis trabajando de cara al futuro porque si no realmente seguirá la sangría están baneando ahora 15 días un clan a mi me manejan 15 días en un clan que tengo la aldea máxima que ya está farmeado sea legal o no sea legal a mi me manejan 15 días en guerra y dejo el juego y me voy a jugar al High Day o al Candy Crush o al Tetris o al Pokémon o a cazar Pokémon no lo sé y muchos dirán aquí fuérete macho pues si es que si se van muchos tú no vas a jugar tampoco porque esto es una empresa tronco esto es un negocio que no te enteras y habrá gente que se ría seguro de han baneado a Ecuador han baneado a Exclusive Empire que estáis equivocados chicos que esto no es de si eres moderno o de Fair Play que esto va que el juego se muere que no que no se muere que si que llevo 4 años jugando a esto y te aseguro que hay millones de jugadores menos que hace 2 años y ojo he dicho millones no miles vale miles a diario que lo dejan y además gente buena no TH3 TH4 no no gente de arriba y Supercell que hace un torneo en San Francisco para Clash Royale y si no que diga que está en que está trabajando de cara a Clash of Clans que no lo diga que así a lo mejor nosotros podemos decir ah bueno vale pues a lo mejor venga vale chicos venga pues a lo mejor mucha gente dice ay que bien dentro de un mes va a salir ir anunciándonos algo ya no se sneak peek aunque sea de 3 años antes yo que sé pero decirnos algo porque la sensación de la comunidad es esto se muere nadie está al mando nadie quiere hacer nada por solucionar esto y adiós esa es la sensación la gente hay una comunidad de guerra está pidiendo un simulador la comunidad de guerra de mod está pidiendo un simulador global reglado para todos que no sea un mod Supercell está incluyendo en el juego cosas que ya existían en un mod vale lo de copiar los ejércitos y eso ya existían los mod con lo cual realmente sabe perfectamente que es lo que necesita o que es como desarrollar este simulador este tipo de simuladores porque los conoce bien vamos den algo den una pista den algo sería bueno para la comunidad y sería bueno para todos el saber realmente incluso para vosotros que realmente como empresa yo estaría muy preocupado cuando miles y miles de jugadores diarios o semanalmente están abandonando el pool de mi juego para irse a no sé dónde porque no creo que todo el mundo que deje Clash of Clans se vaya a jugar para Clash Royale o al Heide lo mejor es posible pero bueno no tenemos la verdad absoluta así que por favor espero que se me haya entendido esto no va ni en contra de los fair play ni en contra de los moders esto es la preocupación es el juego se está muriendo y Clash of Clans debiera hacer algo y debiera de meter nuevas maneras de juego y el que piense el chaval antes de por favor de hacer un comentario aquí por favor pensarlo bien vale esto es un negocio no pero claro es que claro es que es muy fácil gastar gemas y ganar ya pero es que el que paga las gemas te está pagando a ti el juego porque los trabajadores de Supercell tienen que cobrar y cobran de las gemas que compra un jugador para que otro que no compra también juegue ya pero es que los miles de personajes han ido son mother y mejor así todo si correcto muy bien pero son miles de jugadores menos a los que atacar a las clanes que atacar gente que pagaba gemas gente que no pagaba gemas son miles de jugadores y al final el juego se nutre de jugadores bueno pero es que eso sobraban bueno vale macho pues tú cuando te canses también sobrarás no no sobra nadie faltan jugadores repito millones de jugadores han dejado este juego pero millones de jugadores no se han enganchado nuevos ahí está la historia vale porque esto sería las gallinitas que entran por las que salen pero no están entrando el mismo número de gallinitas que están saliendo vale bueno me quería quería expresarlo me parece bien que supercel esté cumpliendo sus amenazas no no me parece bien me parece que realmente ha avisado y que al final pues realmente ellos están cumpliendo con sus amenazas la comunidad ya sabe perfectamente a día de hoy que el mod está prohibido que los softwares de terceros están penados y más 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 con lo cual realmente a la comunidad ahora mismo no le pilla de sorpresa que me alegra que la que estén siendo no no me alegra me gustaría que realmente tomaran cartas en el asunto para meter nuevos modos de juego y que todo el mundo estuviera contento y disfrutara de un juego que lleva cuatro años desde agosto del 2012 en funcionamiento que va camino de cuatro años y poco ya cuatro años y iba a decir y medio pero queda un poquito entonces me gustaría realmente que dejar que supercel se tomara hasta en serio y parara las sangrías de las sangrías de baneados la sangría de gente que se está yendo o bien porque están siendo baneados o bien porque se cansan del juego me gustaría que realmente supercel metiéramos modos nuevos de juego lo que sea a lo mejor no es un simulador yo creo que sí que es un simulador a lo mejor es yo que sé el modo leñador y talar árboles porque a lo mejor un barco que venga aquí y atraque en la playa para darnos recursos de otra persona pues muy sinceramente no veo que sea algo revolucionario me gustaría y creo que a día de hoy la comunidad es muy exigente en cada una de las actualizaciones de supercel y desde hace un tiempo es muy exigente y mira con lupa las actualizaciones insisto una actualización donde hay un nuevo una nuevo nivel de tropa o un nuevo nivel de aldea de defensa no es lo que está demandando a día de hoy la comunidad la comunidad está demandando nuevos modos de juego para que atraiga a los jugadores que se han aburrido y que se mantienen su aldea dormida durante mucho tiempo para engancharse al juego y para que todo el mundo pueda disfrutar y por qué no un torneo de clanes con 100.000 euros en premio vale en directo para que no haya software de tercero porque el software de tercero insisto que no creo que acabe por mucho que ellos se empeñen vale es mi opinión chicos respeto la vuestra ojo eh por favor respeto todas y cada una de las opiniones respeten ustedes la mía por favor solo les pido esto les pido que por una vez no entren eh los los eh los haters y los amigos de 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 otros al a a los comentarios a insultar a descalificar y demás o sea les ruego que por favor antes de que hagan eso evalúen mentalmente si ustedes llevan dos años jugando si hay los mismos jugadores ahora que hace dos años si su clan siguen los 50 miembros que hace dos años y después si quieren comenten nada más esto ha sido todo espero que estén de acuerdo o si no espero respeten esta opinión espero que supercell traiga nuevos modos de juego sea lo que sea y espero que vuelva muchísima gente que está eh dormida espero que este juego que mola 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 entrar a un chat a saludar a gente que llevas con ellos un par de años mola los grupos de line que se han creado molan las guerras ahí que están hasta las 3 de la mañana a ver si si ganas o no ganas eso mola ¿verdad? pues eso a día de hoy se está destruyendo y os lo digo 4 años jugando a esto creo creo que sé un poquito de lo que hablo un poquito a lo mejor me equivoco en cosas por supuesto todos somos humanos y erramos pero creo que la experiencia me dice que sé algo de esto así que sin más me despido de todos vosotros adiós adiositos este es tu canal partida de Clash of Clans especias avanzadas entre miles ya hay espadas Clash Royale jugador top Gamer YouTube by Mr. Luis Chau 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 chau